El estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, CIGM, sobre el costo de la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía está mal. Señaló Javier Jiménez Espriú. El futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, explicó que lo anterior se deriva de las mismas declaraciones del organismo, que afirma que no existe suficiente información para dar una opinión del proyecto de Santa Lucía. El mismo colegio dice que no hay suficiente información para evaluar bien ambos proyectos, porque no hay elementos suficientes, porque está en una forma conceptual, y después presentan hasta sentados. Y es que el Colegio de Ingenieros informó en su dictamen que el costo final del proyecto Ciudad de México-Santa Lucía sería de 385.738 millones de pesos, mientras que para el nuevo aeropuerto sería de 232.230 millones de dólares. El costo superior se debe, entre otras cosas, al presupuesto presentado por 70.342 millones de pesos para llevar al cabo el proyecto. El costo por metro cuadrado de 4.600 pesos, y obras de acceso por 63.310 millones de pesos, por lo que los recursos andan en 217.428 millones de dólares. El presidente de la ACMIC, Eduardo Ramírez Leal, comentó que con lo que se cuenta actualmente es con el proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, mientras que en Santa Lucía solo se tiene el anteproyecto. Se tienen costos paramétricos. Entendemos que se están buscando esquemas para tener ahorros, para generar oportunidades y que se desarrollen otras infraestructuras. ¿No ves un tema terminado? Se está dando información por los ingenieros. Nosotros representamos a muchas de las empresas que están trabajando en el aeropuerto y no son improvisadas, argumentó. Mencionó que los puntos de vista del equipo de Jiménez Espriu están enfocados en la base militar, mientras que los constructores al igual que la Academia de Ingeniería, por el tema técnico, tienen información completa y necesaria para conocer el costo del NAIM y del otro solo un anteproyecto. En este sentido, Jiménez Espriu refirió que los expertos ya anunciaron hacia dónde se tiene que seguir con el proyecto, debido a la información que se cuenta, aunque, afirmó, entienden que el equipo defienda una propuesta.